¡Era el show! ¡Qué bellos momentos me hacen recordar de mi amor! Y seguir, no puedo olvidarte, trate de intentarlo, mi amor ¡No las relépanos y las palmas! ¡No te salas de fuego! ¡Arriba los pasantes! ¡Ey! 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 ¡Arriba los pasantes! ¡Ey! 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 ¡Ey ¿A dónde has ido mi amor? Vuelve a mí, te lo pido Recuerda siempre que te amé, te adoré y te quiero ¿A dónde has ido mi amor? Vuelve a mí, te lo pido Recuerda siempre que te amé, te adoré y te quiero ¡Y la palma, y la palma hacia arriba! ¡Ey, ey, ey! ¡Un abrazo a Alfredo! ¡Un abrazo a Alfredo Vilches! ¡Un abrazo a la señora Sofía Mamani! ¡Un abrazo a la señora Sofía! ¡Dónde se va a pasar, le ganamos, ya comience! ¡Garamos! ¡A dónde has ido mi amor! Vuelve a mí, te lo pido Recuerda siempre que te amé, te adoré y te quiero ¡Vamos! ¡Arriba, la palma hacia arriba! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡A dónde has ido mi amor! Vuelve a mí, te lo pido Recuerda siempre que te amé, te adoré y te quiero ¡Oh! ¡Y la palma hacia arriba! ¡A dónde se le pasó el año 2018! ¡El señor Alfredo Vilches! ¡André! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo alệu 2015 un abrazo al送ro 2018! ¡A dios hermanos vamos! ¡Qué�risa con abrazo! ¡Mur Schneider! ¡La cervecita es arriba, arriba, arriba! Sabor Toma tu cerveza, toma Toma tu cerveza, toma Toma tu cerveza, mami Toma tu cerveza, ya no, ya no fue ¿Para qué? ¿Para qué hoy? A ver, ¿dónde es los machos? Los machos, que se la tomen Los machos, que se la tomen Los machos, que se la tomen No, no, que se la tomen, no, imposible Toma tu cerveza, macho Toma tu cerveza, macho Y los hombres para abajo Y los hombres para abajo Y los hombres para abajo Más abajo, más abajo, más abajo Oye, no, ahí no más, ahí no más, ahí Toma tu cerveza, macho Cuidado la columna, cuidado la columna Internacional Dándonos de amor En vivo Tampere 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 ¡Eh! ¿Dónde están los antiguos llamas? Y los amigos de Chile ¿Dónde estáis, yuca? ¡Cuidado pasantes! ¿Dónde están los pasantes? ¿Dónde están los pasantes? ¿Dónde están los pasantes? Toma, toma, toma Toma, Toma, Toma Toma, 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 Toma Toma, 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 Toma Prometí, prometí Prometí no enamorarte nunca más Y ahora Te vuelto a caer En serio El amor que se cruce en mi camino No hace más Que hacerme sufrir Y las palmas Vamos arriba ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Pónde están las cervezas! Prometí no hay que enamorarte Nunca más Y nunca más prometí enamorarte ¡Pónde están las cervecitas! ¡Pónde están los soldados! ¡Soldados! 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 ¡Abajito! Y abajito Abajito mapasita y abajito 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 Prometí no enamorarme nunca más Pero hoy he vuelto a caer El amor que se cruce en mi camino No hace más que hacerme sufrir Me enamoré, me enamoré Y estoy sufriendo por su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y estoy sufriendo por su amor Me enamoré, me enamoré Y estoy sufriendo por su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y estoy sufriendo por su amor ¡Comence más raro! ¡Eso! ¡Arriba los pasantes! ¡Comence más raro, biches! ¡Arriba y arriba los palmas! ¡Y la forma se rima! ¡La forma se rima! ¡Eso! ¡Tomo tu cerveza! ¡Tomo más raro! ¡Tomo dos pasantes! ¡Tomo más raro! ¡Qué pasa! ¡Oye, venados! Me contaron que te casaste Con un hombre que no quiere Me dejaste porque soy pobre Porque no tengo dinero Me dejaste muy solito Abandonado Me dejaste muy solito Abandonado En el baño Me contaron que te casaste Con un hombre que no quiere Me dejaste porque soy pobre Porque no tengo dinero Me dejaste muy solito Me dejaste muy solito Me dejaste muy solito De clase mundial Me dejaste muy solito Abandonado Me dejaste muy solito Me dejaste muy solito Por mi amor Ingrata mujer Lloras por mi amor Sufres por mi amor Por mi amor Ingrata mujer Y la palma Y la palma Y la palma se arriba ¡Ey! ¡Ey! ¿Dónde están las cervezas? ¿Dónde están las cervezas? ¿Dónde están los cerveceros? ¡Cervezas! ¡Cervezas arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Cervezas arriba! ¡Tomo dos cervezas! ¡Toma! ¡Tomo dos cervezas! ¡Chumba! ¡Chumba! ¡Pero lo voy a hacer! Me contaron que te casaste Con un hombre que no quiere Me dejaste muy solito Porque no tengo dinero Me dejaste muy solito Abandonado Me dejaste muy solito Abandonado ¡Ey! ¡Vácilo! Me contaron que te casaste Con un hombre que no quiere Me dejaste muy solito Porque no tengo dinero Me dejaste muy solito Abandonado Me dejaste muy solito Abandonado Me dejaste Me dejaste muy solito ¡Hola! Ahora a ti en Bolivia Ahora Ana ¿Qué tal? ¡Lloras por mi amor! ¡Lloras por mi amor! ¡Por mi amor! ¿Cómo se canta con el fredo? ¡Ingrata mujer! ¡Con el fredo! ¡Lloras por mi amor! ¡Sufres por mi amor! ¡Por mi amor! ¡Ingrata mujer! ¡Y la fama! ¡Engrima! ¡Los besos! ¡Engrima! ¡Lloras a la cerebesa! ¡Lloras a la cerebesa! ¡Lloras a la cerebesa! ¡Lloras a la cerebesa! Que voy a su vez, recuerdo los momentos más felices Sin tu amor, ¿qué voy a hacer? ¿En serio? Te extraño tus caricias y tu amor En mi soledad, ¿qué voy a hacer? Recuerdo los momentos más felices Y sufriré tu ausencia total En mi soledad, ¿qué voy a hacer? Y sufriré tu ausencia total En mi soledad, ¿qué voy a hacer? Y sufriré tu ausencia total En mi soledad, ¿qué voy a hacer? Y sufriré tu ausencia total En mi soledad, ¿qué voy a hacer? Y la fama, y la fama, y la fama arriba Arriba, ay, 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 ay ¿Dónde se los sabió de Chile? Arriba Arriba Chile, arriba Arriba Chile, arriba Arriba Te dejaste Ya lo sé ¿Por qué? Lo hiciste Sé que pronto Pagarás el mal que me has hecho Más cerveza, por favor, quiero embriagarme Y invitarme de esa mujer que un día me dejó ¡Mamá arriba! 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 ¿Cómo dice más cerveza? Más cerveza, por favor, para poder olvidar A esa ingrata mujer no quiero sufrir Más cerveza, por favor, para poder olvidar A esta ingrata mujer no quiero sufrir Más cerveza, por favor, para poder olvidar A esa ingrata mujer no quiero sufrir Más cerveza, por favor, para poder olvidar A esa ingrata mujer no quiero sufrir Donde salga el reloj ¡Mamá al reloj! ¿Cómo se Viva? Más cerveza, por favor, para poder olvidar ¿Dónde será la soltera? La mano se viva Y la mano se viva Y la palma se viva La mano se viva Eso Abajito, abajito 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 Todos me dicen borrachos ¿Por qué ando tomando? Nadie tiene mi dolor ¿Cómo para olvidar? ¿Qué pasa, su amor? Por tu culpa estoy así Amargato y sin amor La gente habla sin saber ¿Cómo para olvidar? ¿Qué pasa, su amor? Eres falsa, traicionera Engañera, mala hierba Con tu lengua venenosa Mataste mi amor Eres falsa, traicionera Engañera, mala hierba Con tu lengua venenosa Mataste mi amor Y la palma Y la palma se viva ¿Cómo está la soltera? ¿Cómo está las solteras? ¿Cómo está las solteras? ¿Cómo está las solteras? No me dicen nada porque no me dicen Eres falsa, traicionera, engañera, mala hierba Con tu lengua venenosa, mataste mi amor Eres falsa, traicionera, engañera, mala hierba Con tu lengua venenosa, mataste mi amor ¡Mira, palmas arriba! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Zum, zum, zum! ¡Para mi bello, amara! ¡Para mi esposa! ¡Solú, solú, solú! ¡Comence! Tienes que entender que no soy para ti Tanto tiempo por mí lloras sin comprender Tienes que olvidar para ya no subir Búscate otro querer y olvidarte de él ¡Vamos! ¡Y las palmas arriba! ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡No besa las solteras! ¡No besa las solteras! Soteritas, la prima Soteritas y arriba Soteritas y arriba Internacionales Tienes que entender Que no soy para ti Tanto tiempo por mí Lloras sin comprender Tienes que olvidar Para ya no subir Buscate otro querer Y olvídate de mí Y las palmas, y las palmas arriba ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Eso! ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? ¡Eso! Ya no llores, ya no llores Ya no sufran más Solo quiero que me olviden Y vivas de ti Ya no llores, ya no llores Ya no sufran más Solo quiero que me olviden Y vivas de ti Ya no llores, ya no llores Ya no sufran más Solo quiero que me olviden Y vivas de ti Ya no llores, ya no llores Ya no sufran más Solo quiero que me olviden Y vivas de ti Y las palmas, y las palmas de arriba ¡Ey, ey, ey! ¡Tú pones en la familia, viches! ¡Los viches, arriba! ¡Los viches, arriba! ¡Los viches, arriba! ¡Los viches, arriba! ¡Los viches! Solo quiero que me olviden Y vivas de ti Ya no llores, ya no llores Ya no sufran más Solo quiero que me olviden Y vivas de ti ¡Los viches, arriba! 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 Tú eres soltera, estás conmigo Palmas, y la mano viene arriba haciendo palmas Y la mano viene haciendo palmas Imagino que eres con las manos arriba Y otra vez Rumpiendo fronteras Aquí están los Tanto es amor Saltando, saltando, saltando Abajito, mamacita, abajito, mamacita Cántate, límite Ciencias y censuras Por tu amor, por tu amor Y tus amarguras Y de ser lo que siento Tanto resistí Por tu amor, por tu amor Aún allá me voy Todo lo he perdido Luchando por tu amor Como la ceniza En el pasado Nuestro amor Se acabó La fuerza de amor Como la ceniza En el pasado Nuestro amor Se acabó La fuerza de amor Toma cerveza ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? Salud, salud, salud Toma tu cerveza, mamacita Toma tu cerveza, mamacita ¿Dónde están los solteros? Sueldo, salud, salud, salud 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 Abajito, mamacita Abajito, mamacita Abajito, mamacita ¡Dónde está la cerveza! Cuando soporté Muchas desventuras Era que el amor De tu esa amargura Iré sentimiento Tanto existir Con tu amor por ti Aún allá me voy Todo lo he perdido Luchando con tu amor Como las cervezas En el pasado Nuestro amor Se acabó La fuerza de amar Como las cenizas En el pasado Nuestro amor Se acabó La fuerza de amar Se acabó Se acabó Como las cenizas Se quemó ¿Por qué? ¿Dónde se lo asomen más choderos? ¿Dónde se lo asomen más choderos? La mano se rima Como las cenizas Como las cenizas Que ven en el pasado Nuestro amor Se acabó La fuerza de amar Como las cenizas Como las cenizas Como las cenizas Que ven en el pasado Nuestro amor Se acabó La fuerza de amar Y la pata Y la pata Y la pata Y arriba Y los besos Y arriba ¿Dónde la familia biches? ¿Dónde se la familia? Los biches arriba Ey, ey Los biches arriba Ey, eso ¿Dónde se las solteritas? ¿Dónde? Las solteras ¿Dónde se las solteras? ¿Dónde se las solteras? ¿Dónde se las solteras? Ey, eso Toma de cerveza Toma Toma de cerveza Toma Toma de cerveza Toma Toma de cerveza Ey, ey Y las palmas arriba Ey, ey Los brazos arriba Ey, eso La palmas arriba Ey, eso Odejimos que eres con la palmas arriba Odejimos que eres con la palmas arriba Más Cerveza Más Cerveza ¿Cómo? Más Eso Más Cerveza Internacional Dónde se Más Para ti Para ti Para ti Muchos momentos Me hacen Recordar De mi amor Dulce Mentir No puedo Olvidar Detrás de De Intentarlo Mi amor Yo te quiero Odejimos que eres con la palmas arriba Olvidar Olvidar Te traté De Intentarlo Mi amor Salud 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 Yo te quiero Uy, sé Adiós Te has sido Mi amor Vuelve a mí Te lo pido Te cuento Recuerda Siéntase Te amé Te adoré Y te quiero Te adoré Te quise Te amé Te adoré Y te quiero Te adoré 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 ¡Arriba la familia Vilches! ¡Arriba la familia Vilches! ¡Arriba, arriba, arriba Vilches! ¿A dónde ha sido mi amor? Vuelve a mí, te lo pido ¿Recuerdas siempre que te amé? Te adoré y te quiero Te quiero Recuerda que te incluyo mi amor ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cervecita? ¡Salud, salud, salud y sugar! ¡Los amigos Vilches! ¿A dónde ha sido mi amor? Vuelve a mí, te lo pido Recuerda siempre que te amé Te adoré y te quiero ¡Hola! ¡Ya vi! ¡Dónde está la familia Vilches! ¡Vamos arriba 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 la familia Vilches! ¡Qué amor! ¡Toma! ¡No besas las solteras! ¡No besas las solteras! ¡Toma el silencio también el corazón! ¡Toma! ¡Uno muertecita, mamita! ¡Uno muertecita! ¡Oh! ¡Cómo tienes que hacerla! ¡Viví sufriendo! ¡Otro que ya pasó! ¡Olvídalo! ¡Ay amor! ¡Vuelve a mí! ¡Yo a mí! ¡Yo a mí! ¡Cuántas de la noche mi amor! ¡Que no te encuentro! ¡Que la vida sin tu amor! ¡No es amor! Ay amor, duerme a mí, junto a mí ¿Cómo quieres que aún siga vivir sufriendo todo lo que ya pasó? Olvídalo, ay amor, duerme a mí, junto a mí No te da la noche mi amor, que no te encuentro Que a mí no es amor, no es amor Ay amor, duerme a mí, junto a mí ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso! Lloré por ti, lloré, lloré Lloré por tu amor, ay amor Vuelve a mí, junto a mí Lloré por ti, lloré, lloré Lloré por tu amor, ay amor Vuelve a mí, junto a mí Lloré por ti, lloré, lloré Lloré por tu amor, ay amor Vuelve a mí, junto a mí Lloré por ti, lloré, lloré Lloré por tu amor, ay amor Vuelve a mí, junto a mí Y las palmas arriba, los mamitos arriba ¡Ey! ¡Eso! ¡Salud! Salud, salud ¡Vamos! ¡Eh! 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 No me vuelvo a enamorar para subir No me vuelvo a enamorar menos de ti Yo de ti me enamoré y te creí Menos mal que a justo tiempo me salí Y ahora que todo pasó, tú estás con él Yo solo estoy, gracias a Dios, pude salir Ahora canté y soy feliz Y ahora que todo pasó, ya estás con él Yo solo estoy, gracias a Dios, pude salir Ahora canté y soy feliz Y la palma se ríe el aboguito Y la palma se ríe el aboguito Yo solo Dónde salen solteras Dónde salen divorciadas Yo aboguito Yo no sé qué me pasó cuando te vi Yo no sé por qué en tus brazos me vendí No me vuelvo a enamorar para llorar No me vuelvo a enamorar nunca jamás Y ahora que todo pasó, tú estás con él Yo solo estoy, gracias a Dios, pude salir Ahora canté y soy feliz Y ahora que todo pasó, tú estás con él Yo solo estoy, gracias a Dios, pude salir Ahora canté y soy feliz Y ahora que todo pasó, tú estás con él Yo solo estoy, gracias a Dios, pude salir Ahora canté y soy feliz Y ahora que todo pasó, tú estás con él Yo solo estoy, gracias a Dios, pude salir Ahora canté y soy feliz Despacito Lo que no se ríe va Vuelva a ser y ve la manito Vuelva a ser y ve la manito Vuelva a ser y ve la manito Abajito Abajito, abajito, mamacita y abajito Abajito, mamacita y abajito Abajito, mamacita y abajito Y si me quieres Si me quieres, si me quieres Si me quieres, dímelo Si me quieres, si me quieres Si me quieres, dímelo Si te gustó, dímelo Si me adoras, dímelo Si te gustó, dímelo Si me adoras, dímelo Si me odias, si me odias, si me odias, dímelo Si me odias, si me odias, si me odias, dímelo No te gustó, dímelo, me desprecias, dímelo Me acorreces, dímelo, no me quieres, dímelo ¡Vamos arriba y las solteras! 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 Dab, CD, video profesional, pre clase mundial Si me quieres, si me quieres, si me quieres, dímelo Si me quieres, si me quieres, si me quieres, dímelo Si te gustó, dímelo Si me adoras, dímelo Si te gustó, dímelo, si me adoras, dímelo Si me odias, si me odias, si me odias, dímelo Si me odias, si me odias, si me odias, dímelo No te gustó, dímelo, me desprecias, dímelo Me aborreces, dímelo, no me quieres, dímelo Seguidos los santos para ti Con amor, con besedas soldadas Sigue, sigue, gozado Sigue, sigue, gozado Sigue, sigue, sigo Gosa, goza Toma, toma Gosa, goza Vamos Y las balas hacia arriba La mano viene arriba Y ese es el campeón La mano va a ser arriba Y la mano va a ser arriba La mano va a ser arriba Una, 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 una Y la mano va a ser arriba Luna, la única mi guía Dile que la quiero, que no vivo sin su amor Luna, la vida y que la espero Una noche a citar Una noche a citar Una niña, la espero Yo, madre, de tu pulmón Y del día su calor Para darle a mi amor Solo un beso, un beso, mi amor Yo, madre, de tu pulmón Y del día su calor Para darle a mi amor Solo un beso, un beso, mi amor Vamos Vamos a ser arriba La manito A ser Ven, ven Ven a ser la soltería ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? Arriba Abajito 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 Luna, lunita mía Dile que la quiero, que no vivo sin su amor Una vida en que la espero Una noche sienta, una niña, la espero Yo paré de nudo y del día su calor Para dar a mi amor Solo un beso, un beso, un amor Romaré de tu amor y de día tu peñón Para dar a mi amor Solo un beso, un beso de amor Y de solo un beso, un beso de amor No besamos él Yo paré de tu peñón Y de día tu peñón Para dar a mi amor Solo un beso, un beso de amor Romaré de tu peñón Y de día tu peñón Para dar a mi amor Solo un beso, un beso de amor Amigos de la familia Vinches Amigos de la familia Vinches Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchas gracias Chile Muchísimas gracias Video Profesional De clase mundial